Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería un pequeño acceso anticipado a la nueva actualización del evento Diabullado en 2021 Y menciono esto porque hasta el momento que me encuentro grabando este video aún no ha llegado esta nueva actualización a ninguna región Pero ya tenemos por aquí lo que sería la nueva pantalla de carga la cual por cierto nos muestra lo que sería el nuevo personaje de león que podría estar llegando totalmente gratis También nos muestra lo que sería la nueva arma evolutiva UMP Diabulla 2021 y lo que serían estas alas que se trataría de una nueva skin de mochila que podría estar llegando totalmente gratis Con este evento si no me estoy equivocando De igual manera cabe resaltar que para los que se preguntan cuándo es que estaría llegando esta nueva actualización Pues esta nueva actualización estaría llegando entre el día 8, 9 o 10 de noviembre si no me estoy equivocando Que por cierto en otras regiones ya han publicado lo que sería esta imagen en la cual nos muestra lo que sería el día central del evento Diabulla Que sería el día 20 de noviembre tal cual lo pueden visualizar por aquí Sin embargo pues el día de hoy les voy a estar mostrando lo que sería toda esta temática Así que vamos a ingresar rápidamente a ver lo que sería el nuevo lobby de esta nueva actualización Que como ya les acabo de mencionar este es un pequeño acceso anticipado Porque esta nueva actualización hasta el momento no ha llegado para ninguna región Sin embargo por aquí ya podemos visualizar lo que sería el nuevo lobby que la verdad está demasiado épico No sé ustedes que opinen acerca de ello A mi en lo personal si me gustó lo que sería este lobby Ya que está mucho mejorado lo que sería el lobby que actualmente tenemos dentro del juego Con temática al evento día de muertos No sé ustedes que opinen acerca de ello A mi en lo personal si me gustó lo que sería este lobby De igual manera voy a pasar a mostrarles lo que sería el nuevo personaje león El cual por cierto va a estar llegando totalmente gratis Como estuvo llegando lo que sería el personaje Shiro totalmente gratis Para el evento Diabulla 1.0 que estuvo llegando totalmente gratis De igual manera este nuevo personaje también podría estar llegando totalmente gratis Sin embargo hasta el momento no podría confirmarles esta información Porque no hay ningún comunicado acerca de ello Sin embargo por ahí van a poder visualizar lo que sería el nuevo personaje El cual por cierto para mi en lo personal si me gustó lo que sería su habilidad Está mucho mejor a lo que sería el personaje que nos acaban de regalar el día de ayer Que sería este nuevo personaje Otto Que la verdad pues la habilidad no la veo tan épica No sé ustedes que opinen acerca de ello Sin embargo muy aparte de esto también quería pasar a mostrarles lo que sería este pequeño trailer El cual ya nos muestran lo que sería el nuevo personaje león Y también lo que sería la temática de la nueva skin evolutiva Que va a estar llegando para nuestra región y para diferentes regiones Tal cual lo pueden visualizar por ahí Esta sería la nueva skin evolutiva Que viene con la misma temática de la skin evolutiva Cobra Ruby Si no me estoy equivocando que llegó para el evento Diabulla 1.0 Tal cual lo pueden visualizar por ahí Van a poder visualizar lo que serían los diferentes colores de esta nueva skin Que como ya se los acabo de mencionar Tiene la misma temática de la skin legendaria Cobra Ruby Muy aparte de este trailer También por aquí quería pasar a mostrarles Lo que sería pues la skin ya dentro del juego Para que pues ustedes puedan visualizarla Si realmente vale la pena tener que conseguirla o no vale la pena Que si amigos esto va a ser implementado dentro de algún evento web Hasta el momento no se tiene información en que evento web podría estar llegando Lo que sería este skin Sin embargo pues lo más probable es que esté siendo implementada Dentro del evento torre de tokens Porque ahí se consumen demasiados diamantes Así que efectivamente podría mencionarles al 100% Que en ese evento estaría llegando lo que sería esta nueva skin Que por cierto pues como pueden visualizar la skin Va a estar cambiando de colores Por aquí tenemos lo que sería este skin de color morado O color fucsia como le quieran llamar La cual por cierto te la vas a poder equipar Siempre y cuando te encuentres en el rango de diamantes Si no me estoy equivocando Que por cierto lo único que cambiaría sería el color Porque el diseño sigue siendo el mismo Por aquí vamos a poder visualizar lo que sería el color estándar Que sería el color rojo Con el cual va a estar llegando lo que sería este skin Ese sería el color normal El cual vamos a poder utilizar Ya sea que estés en el rango de oro O ya sea que estés en el rango de platino, diamante O cualquier otro rango Siempre vas a poder utilizar lo que sería este color Por cierto darle los créditos correspondientes A nuestro amigo Santi Mendes ya que nos ha pasado lo que sería estos pequeños clips Para poder mostrarles a ustedes Y por cierto por aquí también vamos a poder visualizar lo que sería esta skin De color azul o de color celeste Que se la van a poder equipar siempre y cuando se encuentren en el rango de platino Tal cual lo pueden visualizar por ahí La verdad pues no está nada mal No sé ustedes que opinen acerca de ello Sin embargo por aquí tenemos lo que sería el diseño de esta nueva skin Que próximamente va a estar llegando para nuestra región Háganme saber en los comentarios si realmente ustedes van a estar consumiendo sus diamantes Para poder conseguir este skin O no van a estar consumiendo sus diamantes Yo en lo personal creo que sí voy a estar consumiendo algunos diamantes Para poder conseguir este skin De igual manera mencionarles que en el momento que me encuentro grabando este video Si nos dirigimos rápidamente por aquí Nos muestran lo que sería el evento día de muertos El cual faltan 5 días para que esté finalizando lo que sería este evento Que por cierto en el momento que me encuentro grabando este video Es día 3 de noviembre Así que prácticamente estaría finalizando el día 8 de noviembre Es por ello que les menciono que la nueva actualización del evento día bulla 2021 Estaría llegando entre el día 8, 9 o 10 de noviembre En el cual nos estarían implementando lo que serían unos nuevos iconos Con la temática del evento día bulla El cual por cierto Garena Free Fire en nuestra región ya sacó un pequeño clic Sin embargo les voy a estar mostrando lo que sería esta imagen En el cual nos muestran lo que sería el icono del evento día bulla Y también nos muestran lo que sería este otro icono El cual por cierto nos van a estar implementando lo que sería la nueva skin evolutiva Que se las acabo de mostrar hace un momento De igual manera mencionarles que si nosotros nos dirigimos rápidamente Lo que sería el apartado de personajes Vamos a seleccionar esto rápidamente por aquí Vamos a ir a inventario Y por aquí van a poder visualizar lo que sería este skin La cual fue implementada para el evento día bulla 1.0 Creo que muchos de ustedes recordarán que este skin estuvo saliendo en un evento torre de tokens Creo que la nueva skin que van a estar implementando también va a estar llegando de esa manera Sin embargo lo que les quería mostrar por aquí Si nosotros le damos clic rápidamente en legendario Por aquí van a poder visualizar lo que sería la cobra La cual es la de skin que actualmente tengo dentro del juego Y por aquí nos dice próximamente la nueva skin que les acabo de mostrar va a estar llegando Lamentablemente no nos muestran lo que sería la fecha exacta de cuando es que se estaría desbloqueando Pero ya tenemos lo que sería implementado dentro del juego El apartado de la nueva skin evolutiva que se las acabo de mostrar hace un momento Y que se las voy a volver a mostrar tal cual lo pueden visualizar por ahí Esa sería la skin la verdad está demasiado épica No sé ustedes que opinen acerca de ello Si lamentablemente no han conseguido lo que sería la primera skin evolutiva cobra ruby Pues van a poder tener la oportunidad de poder conseguir esta nueva skin Que ya más adelante les voy a estar realizando un video completo Acerca de los emotes exclusivos y acerca de todo el aspecto de esta nueva skin Que se estaría viendo dentro del juego Y bueno pues amigos prácticamente esta sería la información de la próxima actualización Con la llegada del evento Diabuya 2021 que estaría llegando para nuestra región Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario y dejar su like